Bueno, todo lo que pasó también, ya que tenemos a Rocío, con el tema Maradona tras su muerte, todos los reclamos que hay judiciales de los herederos, las peleas entre los herederos. Rocío estaba haciendo un reclamo económico que no sé en qué quedó. ¿Vos no le daste nada, Rocío? No, el reclamo económico que había comenzado yo era con Diego en vida, separados nosotros. Ah, en vida. Claro. Pero él le perdoné, ¿les compró una casa a tu madre? ¿Y un auto? No, no, a mí. A vos, ah, la puse a tu nombre. Entonces yo iba a las audiencias con su seguridad, entonces como que en un momento el fiscal no entendía nada, me decía, pero están haciendo un reclamo y venís con la seguridad de él. Pero bueno, era la idea poder concretar eso. Del momento que Diego falleció, eso quedó totalmente out, no se hace más. Yo no estoy reclamando algo que eso está bueno como aclararlo, no hay un reclamo judicial ahora en proceso. Claro, pos muerto, o sea, no. ¿Te hubiese gustado poder despedirte de Diego? Sí, por supuesto. Es como que eso es lo que me quedó acá. Porque no te dejaron ingresar. No, no puedo entrar, no. Tampoco al velatorio, tampoco te permiten. No, 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 no. No, si fui y me quedé hasta las 7 de la mañana afuera, no, no, no pude ingresar. ¿Y estabas en contacto? ¿Afuera de Casa Rosada? Afuera de Casa Rosada. ¿Estabas en contacto con Diego? En los últimos tiempos, en las últimas semanas, no. No, no hace mucho. La verdad que desde que comenzó la pandemia... Se cortó. Ahí se cortó la comunicación, ya no pude comunicarme más. ¿Él estuvo enamorado de vos? Sí, estuvimos. Únicamente, ¿no? Yo estuve muy enamorado, sí. Muy enamorado. ¿Era celoso? Fue... Fue celoso. Depende de... ¿Se hunde qué? No era una persona que... Yo recuerdo una escena donde vos estás... Escena, bueno. Sí. Un momento donde estás hablando por teléfono y él está a distancia tuya, recostado, creo. Y te tira con algo, vos le dijiste... Por el teléfono. Es decir, pará, Diego, pará. Que me saque el teléfono. Me saque el teléfono. Estabas hablando por teléfono. Pará, Diego, ¿se acuerda? Pará, Diego, pará. Sí, sí, la verdad que eso fue... Eso queda grabado eso. Sí, 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 fue tremendo. Pero bueno, quedó... Hay muchas cosas, no solo con Rocío, con muchas personas que quedaron momentos de él no tan lindos grabados. Para no ir como idealizar a una sola persona lo malo, porque siempre fue... ¿Le perdonaste la violencia? En el momento que ella no está más, me parece que no hay que perdonar. No, pero digo en vida, ¿lo pudiste hablar con él? Sí, sí, porque yo ya me había separado en muy buenos términos, que eso es lo que nadie por ahí creía, ¿no? ¿Cómo me hiciste para separarte en buenos términos de Diego, que era como lo imposible? ¿Y cómo es vivir contigo? ¿Cómo era vivir contigo? ¿Era divertido? Sí, sí. Me gustaban las fiestas, pero más bien íntimas, ¿no? Nosotros vivimos en Dubái mucho tiempo, entonces estábamos bastante solos. Era un círculo muy cerrado, muy pequeño. Sí salíamos a cenar, jugamos al fútbol entre nosotros. Nos gustaban las mismas cosas. Nos preparamos para un partido de Champions importante. Al compartir la misma pasión, era muy fácil la convivencia desde ese lado. La verdad que sí. Fueron años, para mí, maravillosos, hermosos. Inolvidables. Inolvidables, sí. Qué pena, ¿eh? Que lo dejaron morir, ¿eh? La verdad que sí. Yo nunca me imaginé el final. ¿Pero podemos santificar al jugador, pero no al hombre? No, claramente. Perdón, yo que arruine este momento tan hermoso y lídico. Pero acá hay que olvidarnos de que Diego Maradona, más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto, fue un abusador. Abusó de una menor, se la trajo a Argentina de forma ilegal, le operó las lolas, la introdujo a la droga. Y de eso también hay que hablar. De Cuba, ¿no? De Cuba, ¿no? De Cuba, sí. De La Habana, sí. Igual ahí, yo, es como que, al no estar él para defenderse, yo creo que siempre es bueno escuchar un poco todo y... No, no, hay... No, obviamente no... Más allá de la defensa están las fotos de él con la chica besándose, o sea, no... Yo puedo... No, yo puedo entender. No, yo puedo entender.